Hay un lugar que todo el mundo conoce Pero ha sido olvidado Se encuentra a la vuelta de la esquina Y es a donde pertenecen todos Cierra los ojos e imagina Algo más allá de la vista Y ahí te vas a encontrar A ti mismo en la boca de cultura Regrésate, aunque sea por un momento A la parte donde has de estar Y libérate, hay razón para festejar Que somos uno como la humanidad Cierra los ojos e imagina Algo más allá de la vista Y ahí te vas a encontrar A ti mismo en la boca de cultura A ti mismo en la boca de cultura Estamos en la boca de cultura Vamos, vamos a celebrar Que seamos unidos en este lugar Un lugar bello y tremendo Aquí en este mundo Estamos en la boca de cultura Ay, la, 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 la Canta y baila Siente la pasión que te está llamando Estamos en la boca de cultura Mira que linda la vida, eh Con distintas culturas Escucha bien este sonido Que emana de nuestros corazones Estamos en la boca de cultura Siente el ritmo Siente el ritmo, siente el alma Mueve el cuerpo con control Es la boca de cultura Que nos une con ternura Mueve el cuerpo con control Mueve el cuerpo con control Verás que somos uno, en la boca de cultura Vente conmigo, y te vas a enterar Verás que somos uno, en la boca de cultura Vente conmigo, y te vas a enterar Verás que somos uno, en la boca de cultura Vente conmigo, y te vas a enterar Verás que somos uno, en la boca de cultura Verás que somos uno, en la boca de cultura Vente conmigo, y te vas a enterar Verás que somos uno, en la boca de cultura Gracias.